¡Síganme! ¡Muede nomás! ¡Tú vieron! En un negro por día no conseguí Su danza de modelo me dejó ver En un negro por día no me dejó ver ¡Ay, no, 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 no Miel, el color de la noche suena bien Es muy feliz porque el nosso bien ¡Ay, no, 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 no! mike Perdóname así muy rico, ya no conocé Efectiándome en vivo, ya no sé Tu futuro está conmigo, ya no conocé ¡Ay, no, 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 n' no, no, n' no, 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 dame Y un saludo para ella, 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 para ella. ¡Vamos! Así que la copia de Rosa está en que se vaya a ser italianos. Por favor, a mí, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Cumbia! Con sabor a ser a ver Y evitamos a todos los que se repongan a mover el rudo ¡Aquí no es tu lugar! Los abrazos, los abrazos El reto es el sabucito Y el reto es tu lugar Cuando te pones patador Y te pongo por detrás Y el reto es el corazón Y te quiero más y más y más y más y más Y te pongo por detrás De lo que se va a tocar Cuando te pones el bolito Y el reto es la broma y traiga Y traiga y traiga y traiga Y la sabroso El reto es el sabucito Y el reto es el sabucito Y el reto es el sabucito ¡Aquí no es tu lugar! Y el reto es el sabucito ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!